El próximo caso lo envía Maricler Brigenburg y Maricler tiene una duda que vamos a resolver inmediatamente ya que nos ha escrito al servicio público de atención gratuita de miscondominios.com. Ella quiere saber si es posible que una junta de condominios puede estar conformado por propietarios que no sean residentes en el conjunto. Y esto me parece estupendo porque eso nos trae a colación o nos trae en este momento una conversación en un ambiente como los condominios vacacionales. Compramos a lo mejor un inmueble para disfrutar nuestros pedidos vacacionales o para alquilarlos y poder compensar los gastos, pero no estamos permanentemente allá. Lo compramos en Margarita, lo compramos en Tucaca, a lo mejor lo compramos en las costas mirandinas y bueno, y la misma situación se presenta, quienes son las personas que viven en estos conjuntos residenciales. Es imposible que todos puedan vivir allá o todos puedan permanecer allá durante un año que dura la vigencia de la junta de condominios. Y en estos momentos, estos medios, la tecnología nos permite estar muy presentes independientemente que no estemos en el lugar. Yo conozco presidentes de junta de condominios que están más presentes en el inmueble, estando fuera del país, que aquellos que lo están. Entonces lo que nosotros tenemos es que ver de qué manera nos organizamos como junta de condominios para hacer nuestro papel. ¿Quién debe estar presente en el lugar del inmueble? El administrador. El administrador debe vivir el lugar donde presta sus servicios porque es la persona que va a apoyarnos buscando las cotizaciones, los mejores precios, tal vez pueda ser la compra de los insumos. O sea, eso nos vamos a poner de acuerdo la administradora y la junta de condominios sobre cuáles son esas tareas que por la vía contractual se va a obligar a cumplir durante ese año de gestión. Pero los miembros de la junta de condominios pueden vivir fuera, ¿por qué no? Pueden tener labores contraloras, pueden tener labores informativas, pueden hacerse cargo del sistema de comunicación, de vigilar la finanza, de autorizar desde el lugar que estén, las compras y los pagos que se hacen todos vía digital, ayudar con las normas de convivencia, sancionar a algún vecino que, como decimos nosotros, se haya comido la luz. No es absolutamente necesario e indispensable y no existe ninguna prohibición legal para que un propietario que no resida en el lugar donde tiene su inmueble no pueda formar parte de la junta de condominios. Entonces, aquí lo que tenemos que es conformar un buen equipo de trabajo, un equipo de trabajo que implique, indique, que indique o que permita la presencia de un administrador en el lugar físico y un buen sistema automatizado, un software de gestión de condominios que permitan hacer llegar a tiempo los avisos de cobro, que permita que el pago se haga en forma automática y yo y la misma persona pueda conciliar dentro del sistema el pago que está haciendo, que pueda recibir sus solvencias a tiempo. O sea, ese tipo de actividades que pudieran hacerse físicamente, tener el soporte de un sistema de gestión que facilite la vida. Entonces, con el uso de la tecnología, con el apoyo de un administrador en el lugar y una junta y un grupo de vecinos vigente y un grupo de WhatsApp activo donde nosotros podamos dar la comunicación, es absolutamente posible, más legal porque legal lo es, que una junta de condominios puede estar conformada por propietarios que no residan en el inmueble. Ella también nos hace otra consulta y es que, ¿cuál es la responsabilidad? Tiene la duda de saber cuál es la responsabilidad de la junta de condominios estando en funciones o al dejar de tener funciones. La junta de condominios cumple las funciones que establece el artículo dieciocho de la ley de propiedad horizontal y aquellas que estén establecidas o bien en el documento del condominio o en el reglamento interno del condominio. Pero básicamente, la junta de condominios convoca en caso de emergencia o de urgencia a asamblea de copropietario o a un proceso consultivo a través de la consulta por escrito. También propone la destitución del administrador en el caso que sea procedente, hace las funciones de administración cuando dejamos de tener un administrador o cuando la comunidad de copropietario no haya procedido a designar un administrador. Es el garante, la junta de condominios es la garante, la que vela por el buen uso que se haga las cosas comunes, toma los reglamentos o adoptan la reglamentación que sea necesaria acerca del uso de las cosas comunes como son, por ejemplo, el reglamento de mudanzas, el reglamento de trabajos dentro del inmueble, las horas de trabajo para las reparaciones y refacciones, el uso de los estacionamientos comunes, el uso de las salas de fiestas, del salón de usos múltiples, de las piscinas, todo esto puede ser hecho por la junta de condominios, por la vía de la reglamentación. Y además de eso, vela por el correcto manejo de los fondos por parte del administrador. Y en ese velar por el correcto manejo de los fondos, pues puede ser una suerte de filtro para ver cuáles son las propuestas, las cotizaciones de los proveedores ante la posibilidad de hacer una reparación, este, controla junto con la tesorería, el manejo del efectivo de la comunidad de copropietarios, en algunos casos, y yo lo recomiendo casi siempre, son los que deben tener la costosa de las divisas, las divisas que pagan la comunidad de copropietarios y debe hacer un informe permanente del uso de las divisas. Entonces, hay una gran cantidad de atribuciones que se le pueden conferir a la junta de condominios, las puede conseguir en el artículo 18, pero también pueden estar contenidas en las decisiones que ha tomado la comunidad de copropietarios. Por ejemplo, yo he visto comunidades, asambleas de copropietarios que han delegado en la junta de condominios su su atribución o su función de nombrar un administrador. Se han presentado, por ejemplo, cuatro o cinco propuestas en asamblea, se han, se han, se ha deliberado lo suficiente y en vista de que no, ellos, es muy difícil hacer una entrevista con todos los administradores, por los posibles administradores, la comunidad de copropietarios delega en la junta de condominios el nombramiento de estos administradores, previo a haber conocido cuáles son las opciones. Esto es posible que se haga por la vía de la delegación. En todo caso, este, esta es la, la, a grosso modo, cuáles son las funciones que se tengan, pero vamos a revisar el reglamento de condominio, vamos a revisar el documento de condominio para ver qué previó el constructor en este caso, o vamos a revisar el libro de acuerdos para ver si dentro de todas las funciones que se le han delegado a la junta de condominio, la misma comunidad le ha delegado a otras diferencias, que puede ser muy posible y muy factible. De esta manera le damos respuesta a esta inquietud que nos envía la señora Maricler Gritemol, o sea, al servicio público de atención gratuita de mi condominio. Y Gracias por ver el video.